El nuevo hombre fuerte de Burkina Faso, el teniente coronel Isaac Zida, prometió el lunes una transición en el marco constitucional en su país. El propio cuerpo de transición estará dirigido por una persona consensuada, nombrada por todos los actores de la vida nacional. El viernes el presidente Blaise Kampagé dejó el poder tras 27 años debido a una insurrección popular. Entonces la jerarquía militar colocó al frente del país a Zida, número dos de la guardia presidencial. Pero la oposición, la sociedad civil y la población se echó de nuevo el domingo a las calles para reclamar un gobierno civil. Pero la oposición cree que una transición democrática solo puede ocurrir después de que se haya alcanzado un consenso, a través de una amplia consulta nacional que involucraría fuerzas democráticas y sociales y todas las instituciones del país, incluido nuestro ejército nacional. Por su parte, la comunidad internacional condenó la toma de poder de facto por parte de los militares. Y aliados importantes como Estados Unidos han llamado al ejército a entregar de inmediato el poder a las autoridades civiles.